Hola y la gallina lo miro A los días la gallina que está de enamorar A los días la gallina que está de enamorar Con su gallo se casó, con su gallo se casó Con su gallo se casó, con su gallo se casó Y sabe lo que pasó Que después se sacudió Que después se sacudió Que después se sacudió Pasando muy de cerca un negrito la observó Pasando muy de cerca un negrito la observó Y queriendo hacer lo mismo fue la punta que... Por aquí podemos observar y saludar a nuestra gente que nos ve en los distintos lugares Estamos transmitiendo en vivo en estos momentos por acá Aprovechamos también para saludar a los amigos que nos ven por allá en los Estados Unidos Gracias por estar conectados a la señal de Ediciones Mendoza Social Lo que ahora queremos pues es transmitir en vivo los eventos sociales Para que ustedes puedan disfrutar Así que saludos para Jessica Valderramos Que en estos momentos está conectada Ahí los saludos para ella Deseándole que la pase súper bien En estos momentos está jugando Por acá la segunda del Rosario Contra el Portillón Vamos a estar en grabación De... El siguiente partido Ya que estará jugando La... Primera de acá del Rosario San Antonio El lugar en el cual estamos ubicados Estará jugando y midiéndose Ante San Juan de Dios Ese es el partido que vamos a narrar Y vamos a grabar por acá mediante la pantalla De Ediciones Mendoza Social Saludamos a las personas que nos ven por allá en Estados Unidos Pues le mandamos un cordial saludo Gracias por estar siempre con nosotros Para mí es un placer estar por acá Llevante esta grabación Estamos como les comento pues con internet satelital Si tenemos algunas complicaciones Les pedimos las disculpas Pero pues estamos haciendo Lo mejor para poder hacer estas transmisiones Queremos aprovechar para saludar A nuestro amigo patrocinador Hasta ya a los Estados Unidos Ahí los saludos cordiales Bueno en estos momentos está ganando Está ganando el portillón a la segunda De el Rosario Exactamente así como usted lo escucha Patrocinadores de la grabación Filadelfo del CID Y Carlos Lemus Ahí les saludamos Bueno parece que el árbitro Bueno aquí se está generando ya un problema Vamos a ver que pasa Vamos a acercar la imagen ahí para que podamos ver bien Acerquemos la imagen Bueno ahí como que quieren Como que quieren golpear al árbitro No sé como estamos por ahí Ya se complicó esto Bueno ahí tenemos al árbitro Se armó el relajo por acá Ahí podemos ver En estos instantes Adelante Camasca Bueno quiero comentarles que Los amigos del portillón Son los de rojo Y la segunda De el Rosario Son los de azul Ahí tenemos las imágenes Bueno parece que hay Algunos inconvenientes en estos momentos Bueno de esta manera amigos Es como seguimos enfocando por acá Y ha finalizado ya El encuentro deportivo Escuchamos El partido Entre La primera del portillón Versus La segunda Rosario Uno a cero El marcador Ahí tenemos Un poquito de confusión Y la gente que va Al centro de la cancha Así que se va Al centro de la cancha San Juan de Dios Verso la primera Bueno en estos momentos amigos Vamos a tener ya El Encuentro deportivo En estos momentos Se va a medir La primera Del Equipo De caza Del Rosario Contra Contra San Juan de Dios Así es que nuestro amigo Comentarista Por acá Ya casi está listo también Ya va El equipo De San Juan de Dios Para dentro de la cancha Ahí tenemos Al equipo De San Juan de Dios Que viene ya Al centro de la cancha Ya para dentro de la cancha No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Doble auto Bueno, no, no, no Exactamente en estos momentos Amigos Estamos Ya por acá A la espera En estos instantes Va a ingresar El equipo De caza Quiero comentarte Quiero comentarte En los comentarios Por acá Quiero comentarte Que el día de hoy Se va a medir El equipo De caza Como lo es el Rosario Ante San Juan de Dios San Juan de Dios Viene Bien equipado Quieren ganarle al Rosario ¿Qué opinas al respecto? Pues se ve que el Rosario Estaba bastante equipado También los estaba esperando Se mira bien equipado El Rosario Vamos a ver Que sucede En este encuentro deportivo Contra San Juan de Dios Exactamente Por allá Tenemos las imágenes Allá podemos ver A los amigos Que están En estos momentos La primera El Rosario Ahí descansando Los amigos Que estaban jugando Comentar verdad Que en el partido anterior Hubo una confusión Tuvimos una confusión No se Entendía ahí El árbitro Como que pichó un gol Y después lo anuló Al final pues Tenían una confusión Pero lo importante Es que todo terminó bien Y ahorita Seguimos el partido Entre El equipo De caza Contra San Juan de Dios Si No se que pasaría En ese En ese partido Como quedaría La segunda Si ganó O perdió Bueno El equipo Que ganó Fue el portillón Porque el otro gol Pues al final Hubo una complicación Pero al final Así quedaron las cosas Bueno Lo importante es Que ahorita En estos momentos Va a jugar El equipo De caza Como es La primera En estos momentos Se va a medir Ante El equipo De San Juan de Dios Se fue la niñez Nos atrae En breves momentos Da inicio El payaso Tiempo Desde San Pedro Sula Con pinta caritas Ahí Bueno Ahí les dejamos Con sonido de ambiente En estos momentos Vamos a acercar También la imagen Por allá Al lugar Donde Están En estos momentos Las personas Por allá En la sombra Ya que por acá Está haciendo Bastante calor Pero pues Es importante De mantener Algunos árboles Para que así Las personas Para dar inicio 12 en punto Dar inicio Descansando Nos comentan Como que ahorita Va a entrar El payaso Creo que será más tarde O será ahorita 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 en las 12 Dicen que va a comenzar El payaso Ya está ahí Sotrebrado La que tiene de lento Al igual que La primera Creo que ya va a comenzar A hacer el choque Pero sería bueno Que traigamos El payaso aquí Para el centro Para que también Lo podamos grabar Ya que estamos Con la transmisión En vivo Desde este lugar Pero pues Creo yo que En estos momentos Bueno El payaso Va a ser varias Introducciones Va a ser varias Introducciones También podemos Observar Por aquí En el centro De la cancha Le están tomando La fotografía Ya Al equipo San Juan de Dios Ahí tenemos Al equipo De San Juan de Dios Bueno Exactamente Por ahí Tenemos Al equipo De San Juan De San Juan De Dios Ahí estamos Acercando La imagen En estos momentos Es de esta manera Como podemos Observar Ahí a los amigos De San Juan De Dios Ediciones Mendoza Social Haciendo la transmisión En vivo Por acá En este bonito lugar Ahí que salga Ahí que salga No hay problema Que salga en pantalla Bueno En estos momentos Vamos a Quiero comentarles Quiero comentarles Ya también Ya cuentan Dos equipos Dentro de la cancha La primera El Rosario Verso San Juan De Dios Bueno De dar la respectiva Fotografía Exactamente Estamos a la espera Mientras tanto Estamos haciendo Dos tipos de grabaciones La transmisión En vivo Y también estamos Haciendo la grabación Para tirarla Después Van a llegar momentos Que les voy a mencionar Que hacemos un corte Pero la transmisión En vivo Va a seguir Simplemente vamos a cortar La imagen De grabación En la cámara Pero siempre Va a estar ahí Para que la transmisión Continúe ¿Verdad? Tremenda la calor Que se siente por acá En el Rosario El lugar en el cual Estamos ubicados Y es bastante Grande por acá Esta cancha ¿Verdad? Así que aquí tenemos Las imágenes En este momento Continuamos a la espera Bien Así que El equipo de Rosario A la cancha Pues Ya está ahí El amigo Que está impartiendo Justicia Porque se nos viene El segundo encuentro deportivo Entre la primera Rosario Versus San Juan de Dios Bueno A las personas Que en estos momentos Pues Están Viendo la pantalla De Edición de Mendoza Social Vamos a acercar Más la imagen Por allá Bien Ahí está el equipo de Rosario Y tenemos A la camarógrafa Que está tomando La respectiva En estos momentos Esta es La primera Del Rosario En estos momentos Se va a medir Ante San Juan de Dios Y estaremos Mientras el equipo de San Juan de Dios Se espera Este tremendo encuentro El cual se viene En vivo Totalmente Queremos saludar En estos momentos A nuestro amigo Patrocinador Hasta allá Hasta allá Los Estados Unidos Si está viendo La imagen Mi amigo patrocinador Pues comente ahí El video Mientras tanto Pues Quiero A Nube Charra Para saludar A este amigo patrocinador Filadelfo del CID Y Carlos Lemus Ellos son los patrocinadores Para que Edición de Mendoza Social El día de hoy Este grabando por acá En el Rosario Llevándole a cabo Esta grabación Saludos Filadelfo del CID Y Carlos Lemus Estamos Transmitiendo en vivo Por acá En el Rosario Bueno También quiero saludar A las personas Que están conectadas En estos momentos Saludos para Jessica Valderramos Que nos dice Saludos desde Alabama Las personas Que están conectadas Pues les saludamos Quiero también Comentarles Que estamos Haciendo la transmisión En vivo Por el canal De Edición de Mendoza Social Pues aquí solamente Grabamos eventos sociales Como ser cumpleaños Bodas, torneos Todo evento Que usted quiera grabar Por acá Lo puede ver En este canal Y estamos a la orden Para contratos 504, 32, 34 92, 43 Y 504, 98, 34 98, 26 Para que usted Se pueda comunicar Y llevar a cabo La grabación Que usted quiera Contratar También tenemos Disponible sonido Asimismo tenemos Las transmisiones En vivo Como la que usted Está viendo En estos momentos Estamos a punto De ver El inicio del partido Entre el Rosario Y San Juan de Dios Así es Así es Están ubicando en estos momentos Los equipos que se van a enfrentar A este partido Y comienza el primer tiempo Exactamente Arranca el balón Por acá Está en posesión Está en posesión De San Juan de Dios Ahí tenemos El pelotazo Rápidamente Ahí manejamos El balón Nuevamente Por parte de San Juan de Dios Por allá Llevamos En el esférico Es el número 8 Que está recumbrando ese balón El número 7 Se queda con él Ahí se viene El Rosario En estos momentos Manda un pelotazo Sin destino Alguno La posibilidad Por allá se viene San Juan de Dios Vamos a ver Qué pasa La defensa Que cubre ese balón Y se va El peligro Están comenzando Bastante fuerte Los de San Juan Están empezando a atacar Vamos a ver Qué sucede La defensa Tiene que Defender Esos goles Exactamente En estos momentos Se está atacando Bastante fuerte El equipo Visitante San Juan de Dios Quiere pasar A la siguiente ronda Vamos a ver Qué sucede En este tiro de esquina Ahí tenemos El tiro de esquina Bastante fuerte Y pasa el peligro Sí vamos a ver Estamos comenzando Con todo este Este primer tiempo Son de 15 minutos Por lado Parece que Dijeron Sí 15 minutos Por lado Son 30 minutos Con todo Vamos a ver Qué sucede Quien gane En este partido Exactamente Aprovecho también Para saludar A nuestro amigo Filadelfo Del Sida Y Carlos Lemus Ellos son los patrocinadores Para que Ediciones Mendoza Social El día de hoy Estén grabando Por acá En el Rosario Ya se viene el balón El arquero Que sale rápidamente Y de puño Sáquez Esférico La defensa También manda ese balón Al cinturón del terreno Es el número 7 Perdón Es el número 17 Que estamos manejando Ese balón Se viene nuevamente Es el número 13 Allá la posibilidad El arquero El arquero Bastante cerca de notar Estuvo En esta primera parte Están llegando Están llegando Bastante Pero el arquero Está con todo El arquero entró Con ganas De De tapar esos goles De que no le echan Ningún gol Bueno Bueno claro que sí Allá tenemos ya Al arquero Que está colocando El balón Pues yo no entiendo Por acá en la zona Por qué Los arqueros Pudiendo ellos Hacer El saque de meta Siempre lo hace Un defensa Si lo hace Un defensa Se está debilitando Para cuando llegue El momento de marcar Yo creo que Los saques de meta Prácticamente Los puede hacer El arquero Pero por qué Tú que estás Más familiarizado Con el fútbol Por qué razón Siempre lo saques de meta Lo hace El defensa Será para El portero Este Estar libre Cuando Alcón despeje La La El cuadro rival Este lo Haga el contragolpe Bueno Bueno será por eso Vamos a ver este tiro Bastante peligroso Es el número 4 Mande ese balón Un disparo Fulminante Que pasa por encima De la portería Y bastante cerca Estuvo de anotar Volviendo al tema Que nos mencionabas Con la pregunta Que te estaba haciendo Si este Yo digo que para Para el portero Estar así libre Para cuando Algún mal saque Que haga el defensa Y le hagan algún Disparo Ahí Algo Al descuido Al descuido Entonces el portero Tiene que estar chivo Ahí para que no Le pueda ir el gol Ajá Pero también tenemos Un detalle por acá Como yo mencionaba Verdad Si el defensa Siempre está sacando Ese balón Cuando hay Un saque de meta También se va debilitando Verdad Por eso yo pues Siempre he pensado Que lo tiene que hacer Un arquero Verdad Bueno en las ligas En las ligas grandes Conocer la liga de España Pues ahí es el arquero El que saca el balón Nunca he visto Que un defensa Va a estar sacando De la meta Si pero como aquí Estamos En un pueblito Si pero bien Hay que aprender De los grandes señores Bueno continuamos Con las imágenes Del partido Por allá se viene El árbitro Ha marcado Una falta Bastante peligrosa Por acá Están de anotar Acá se viene El equipo De casa Quiero comentarles Que los de azul Azul oscuro Son La primera Del Rosario Aquí puede haber Una oportunidad Hace el disparo Y ahí se vino Un disparo Tenía buena pinta Pero se fue Por el lado derecho Bastante largo Estuvo de anotar Bueno apenas Es la primera La segunda Mejor dicho Es la segunda oportunidad Que está teniendo Ya el Rosario Por acá pues Continuamos En estos momentos Desde el Rosario Ya que este lugar Pues está de feria Está de feria Y nos comentan Que por la noche También estará Un grupo musical El Peludo y su banda Algo así Así es En la noche Va a estar El Peludo y su banda Ahorita a mediodía Va a estar Este El Payaso Haciendo un choc Dice Bueno exactamente Vamos a tratar Pues de estarle Llevando todos Esos actos Para que usted Los pueda ver Como les comento Ediciones Mendoza Social Ya cuenta con Internet satelital Para tratar de hacer Las mejores grabaciones Y transmisiones En vivo Por ahí teníamos Un tiro de esquina Bastante pasado Y se va El peligro Si vamos a ver Que sucede Los todos están jugando Bastante bien Exactamente De esta manera Es como continuamos Desde acá del Rosario Allá tenemos al arquero Que está colocando el balón Y esto era lo que te mencionaba Allá se ve el defensa En estos momentos A hacer el saque De meta ¿O será que el arquero No la fue Podría ser Tenemos varias hipótesis Y pues Alguna de ellas Tendría que ser Bueno Aquí tenemos Un saque De banda Ahí maneja el balón Es el número 3 Una jugada Una jugada Bastante peligrosa Se viene San Juan de Dios Por allá se ve Es el número 6 Que se quiere ir Por la banda derecha Ahí suelta el balón Es el número 11 Una jugada Bastante peligrosa Pero el árbitro Pues no dice nada Fue cuerpo Que le iba echando Y al final Pues el esférico Termina en posición Del equipo local Si Fue una jugada Bastante fuerte Desde aquí Hicieron una Una falta Pero ese Ese jugador Del Rosario Juega bien Pudo defender Ese gol Exactamente Queremos hacer Saludos también Para Jocelyn Sorto Que está conectada Ahí nos manda Un corazoncito Tenemos 20 Conectados Por acá En el canal De Ediciones Mendoza Social Vamos a tratar También de conectar En Facebook La transmisión Pero ya eso Pues serán las próximas Porque Aquí pues ahorita Estamos conectados En Youtube Si usted quiere Que sus amigos Vean esta transmisión Mi gente Pues vaya compartiendo Este enlace Comparta Esta grabación Comparta Que estamos Por acá En estos momentos De feria En el Rosario Si aquí Se está poniendo Se está poniendo bueno En la noche Va a estar bueno Ahí los que no han venido Pues que se vengan A disfrutar Bueno exactamente nuevamente Pues aprovechar para saludar A nuestro amigo patrocinador Los saludos cordiales Hasta allá A los Estados Unidos Deseándoles que la pasen Super bien Saludos mi amigo Filadelfo del CID Y Carlos Lemus Les saludamos Bueno y por allá Pues vamos a continuar Saludos también Para Marino Flores Que también están conectados Que también están conectados Que también están conectados al 100 A las personas que son del Rosario Pues también les saludamos Y por allá Si viene San Juan de Dios Un pelotazo bastante fuerte Está recuperando el equipo de casa Una jugada Con plancha Le llegó Y esto amerita para una falta Y una jugada bien fea Él hizo una gran patada Exactamente por allá El árbitro Ha destinado Una falta a favor Del equipo de casa El Rosario La primera Se está midiendo Ante San Juan de Dios Y pues es de esta manera Como estamos ya por acá Viendo la ejecución de esa falta Ahí se viene el disparo De cabeza Está tratando de sacar El equipo visitante Ahí va el del balón filtrado Vamos a ver qué pasa Por allá es el número 11 Que trata de seguir ese balón Pero no lo alcanza Y se va Nuevamente A un saque De meta Estos dos equipos Empezó bastante agresivo San Juan de Dios Pero al pasar de los minutos Le ha bajado intensidad Y estoy viendo Que esto Así como va Esto me suena Como para penalti Debido también A que el tiempo Solo son 15 minutos Sí Este El tiempo Solo son 15 minutos Y sí Están emparejando bastante Los dos equipos Están jugando bastante bien Lo que viene siendo El Rosario Está defendiendo Y Y San Juan Que está ahí con todo Pero no se deja el Rosario Está jugando bastante bien Hasta este momento Exactamente De cabeza Estamos mandando San Juan de Dios Se está recuperando Por acá Un disparo fulminante Pero nada Nada que pueda vencer Este arquero Ahí tenemos la defensa Que manda ese balón Y el esférico Todavía no ha salido Dice el árbitro Un disparo bastante fuerte Al cinturón del terreno De pechito La baja Es el número 17 Por parte del Rosario De cabeza Es el número 2 Que manda ese balón Allá está El esférico Este cualquiera Otra vez Está dominando el balón Nuevamente El Rosario De cabeza Ahí se viene Es el número 17 Recupera nuevamente La posibilidad De ese balón Ahí se va Y una falta Que favorece nuevamente Al Rosario Y aquí está Bastante cerca La posibilidad De poder anotar Si Tiene que hacer Un buen despeje Un buen centro Para poder aprovechar Ese disparo Aprovechar esa oportunidad Porque son pocas Las oportunidades Que llegan Ya con estas Llevan tres oportunidades Y si no aprovechan Pues Vamos a ver Que sucede Exactamente Se coloca por acá Es el número 26 Por parte del Rosario Aquí puede haber Una oportunidad Buena zona Para poder anotar Ahí se está colocando Creo yo Que lo va a hacer Como centro Vamos a estar A la espera Es el número 26 Que se coloca Tras el balón Me parece Que va a ser Un centro Ahí tenemos Ya El disparo De camisa La está sacando El equipo Visitante Como lo es San Juan de Dios Otra vez Está recubrando El equipo local Allá se viene El Rosario Por la banda derecha Mandan ese balón Y pues Ha salido Y el árbitro Dice que hay Un lateral Si San Juan Se defiende Bastante bien También Pero Los de Rosario Están jugando Bastante Vamos a ver Que pasa Ya casi Falta poco tiempo Para que termine Este primer tiempo Exactamente Por ahí Tenemos ya A pocos minutos Estamos de finalizar Este primer Tiempo San Juan de Dios Está midiendo Ante el Rosario Cero por cero En esta primera parte Si esto ya casi Huele a penales Exactamente Estamos ya cerca De los penaltis Ahí tenemos A las personas Pues que nos ven Por allá En los Estados Unidos Saludar a nuestro amigo Patrocinador Los saludos Para Filadelfo Ahí le mandamos Cordiales saludos Mi amigo Filadelfo Del Cid Y Carlos Lemus Que son los patrocinadores Para que Ediciones Mendoza Social El día de hoy Este transmitiendo Por acá Desde El Rosario Comentarles Pues Que Quiero hacer También Un cordial saludo Para la gente De allá De De estos lugares De Santa Teresa También Que están bastante Cercanos por acá A El Rosario También Así mismo Pues saludar A todos los amigos De acá De la zona Aledaña ¿Verdad? Recuerde que Ediciones Mendoza Social Pues ya está Haciendo las primeras Transmisiones En vivo Y grabación Al mismo tiempo ¿Verdad? Para que usted pueda ver En tiempo real Lo que se vive Por acá En estas Ferias Ahí estamos Pues Con el equipo Satelital Para tratar De hacer Las mejores Transmisiones Y que usted pueda ver En tiempo real Las ferias ¿Verdad? Aparte de eso También las vamos A estar subiendo Al canal ¿Verdad? Para que usted Los pueda ver Ya A los días ¿Verdad? Pero también Hacemos la transmisión En vivo Hoy en la noche Me comentan Que va a estar La banda De El Peludo Bueno se llama El Peludo y su banda ¿Verdad? Sí El Peludo y su banda Dicen que va a estar En la noche Y ahí estaremos También repitiendo En vivo Un discuero Bastante fuerte El árbitro A pintado Y dice que ¿Qué pintó el árbitro? ¿Una falta? Pero yo que es una falta Sí pintó una falta Está fuera del área Bueno exactamente Bastante cerca De ser penalti Hay una falta Hay una falta Que favorece A los visitantes Como lo de San Juan de Dios Aquí puede haber Una oportunidad Bastante cerca De poder anotar Están por acá Así que Los niños Que quieren pintarse La carita Y está el payaso Con la payasita Vamos a Ahí podemos ver Ya el marco En frente En la iglesia Exactamente Ahí volteamos La imagen Más al lado derecho Para que se pueda ver El marco Y también a los jugadores Exactamente Ahí tenemos Ya el mejor Panorama Para ver Qué va a pasar En estos momentos En este En este tiro ¿Verdad? Aquí Aquí Está bastante Bastante peligroso Ya que El equipo de casa Ha cometido Esta falta Y San Juan de Dios Es el número 10 Se prepara El número 10 Ahí se prepara Es el número 10 En estos momentos Se está preparando Ahí coloca el balón Nuevamente Aquí puede haber Una oportunidad Va un disparo Fulminante El arquero El arquero Que estaba bien colocado Y tapa Ese disparo Que llevaba Peligro de gol Ha sido un disparo Bien peligroso Se han salvado Gracias al portero Ese portero Se está defendiendo Bastante Y ahí tenemos El primer tiempo Ha finalizado Bueno exactamente Ha finalizado La primera parte Vamos a también Tomar las respectivas Fotografías Por lo menos Necesitamos Unas 40 Por tiempo ¿Verdad? Bueno ahí tenemos A la fotógrafa También que ya Está tomando Las respectivas Y pues vamos al arranque De la segunda parte 0 por 0 En esta primera parte Han pasado Los primeros 15 minutos Ya terminaron Los primeros 15 minutos Y vamos a comenzar Este segundo tiempo Este segundo encuentro Vamos a ver Que sucede En este tiempo A ver ¿Quién de los dos Va a ganar? ¿Será el Rosario? ¿O será San Juan de Dios? Los dos equipos Están jugando Bastante fuerte Exactamente Exactamente Aprovechamos Para saludar A los amigos Por allá En Estados Unidos A los amigos Del Rosario Compartan la transmisión Para que los amigos Del Rosario Puedan ver Esta feria En vivo Totalmente En vivo Mi gente Así que vayan Pues transmitiendo Perdón Vayan compartiendo Esta transmisión Para que La puedan ver Exactamente Tenemos 30 conectados En estos momentos Pues Son las primeras Transmisiones Y es un canal De eventos sociales ¿Verdad? Aquí más que todo Se conectan Las personas Que contratan Para grabar eventos Aquí en la zona Quiso sorprender El arquero Estaba bien colocado Y detiene Ese disparo Quiero también Hacer saludos Para José José Noel Lemus Lemus Saludos Al mero toro Dice De ojos de agua Santa Lucía Pablo Ramos Dice Luis Cruz También Saludos A todas A todas Las chavas Bellas Que andan Disfrutando De esta feria Saluditos Desde Virginia Usa Nos dice También por acá Luis Cruz Amigos Nuevamente Pues decirles Compartan Esta transmisión En su página De facebook En su cuenta De facebook Compartan En sus Estados de whatsapp Para que la gente Pues Que son de aquí Del rosario Puedan ver Estas Transmisiones Verdad Ya que es De su lugar Sabemos que hay muchas Personas que en estos momentos Están trabajando Porque en Estados Unidos Así es la vida Verdad Puro trabajo Pero bien Ahí teníamos El disparo Que se va por encima De la portería Comentarles Que en estos momentos El equipo de Kansas Juega de izquierda A derecha En la pantalla De su televisor Y el equipo De San Juan de Dios Está jugando De derecha A izquierda Bueno ahí tenemos A Fernando Que anda con todo También por acá Se vino también Va Es rilloso No se queda No pero Hoy si lo miro Ya la carrera Creo que le va a bajar Así Bueno exactamente Es la buena vida Señores Ahí tenemos El arquero Que se queda Con el balón Vamos a presenciar El saque De meta Rápidamente El balón Es manejado Otra vez Por el equipo De casa De cabeza Es el número 13 Que manda Es el Férico La posibilidad Por allá se viene Es el número 7 Que está recubrando Ese balón Ahí por parte De San Juan de Dios La manda El arquero Fácilmente El arquero Se queda Con la posesión De ese balón Ahí es el número 10 Que levanta La mirada Un disparo Fulminante Que se va Bastante cerca Estuvo de anotar El equipo De casa Buen disparo Señores Bastante cerca De anotar Si Estuvieron bastante cerca Están Ahorita están buscando Bastante los goles En este segundo tiempo Se ve que el equipo De casa Está atacando más Exacto Por allá tenemos Por allá tenemos Al arquero nuevamente Que sale Pero pues En el tiempo reglamentario El Rosario Quiere anotar Si Si no Si no anotan En este tiempo En penales Es pura suerte Allí no se sabe Cuál de los dos Podría ganar Si El Rosario O San Juan De Dios Pero que va a haber Un ganador Lo va a haber Exactamente También queremos Saludar A los integrantes De la banda De Colomuncagua Que andan También por acá Con estos amigos Pues nos encontramos En bastantes lugares Y hoy El lugar Es por acá En El Rosario ¿Verdad? La banda De Colomuncagua Ya se encuentra También por acá Llevando Ese ambiente ¿Verdad? Es Icónico ¿Verdad? En una feria Siempre La banda De Colomuncagua Y aquí No ha sido La excepción Por acá Se encuentran El día De hoy Si Allí tenemos Al grupo De banda Musical De Colomuncagua Que está Con todo También Siempre Animando Con las ferias Allí teníamos Una falta Allí a favor Del Rosario Vamos a ver Que sucede En esta falta Está bastante cerca De la portería Que sucede En la cámara El padre El padre Bueno ya tenemos Un centro Bastante pasado Nuevamente Está recuperando Por allá El equipo De casa Ahí pudimos Observar En estos instantes Pues Un disparo Bastante complicado Señores Luz lång� Luz 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 de nuestro alrededor, de nuestra comunidad, que hoy se están llevando a cabo las celebraciones patronales de nuestra comunidad. Vamos a invitarles pues para que aquí los están esperando con los ricos cocaídos. Ahí están los propietarios de los tobedores. Y este instante vamos a dar a conocer para que ustedes no se los vayan a ir. Ustedes tienen hambre, sedes, o el deseo de echarse alguna... Ahí lo están esperando, ahí lo están esperando. Ya vamos a dar a conocer cómo está la ciena información. Bueno mi gente, de esta manera es como continuamos. Allá tenemos ya al... Árbitro que, bueno, estaba pintando... Bueno, el balón se fue en estos momentos. Comentarles mi gente que por la noche vamos a tener un grupo musical. El Peludo y su banda estará durante la noche. También vamos a tratar de estar transmitiendo verdad en vivo totalmente. Así es que váyale comentando a los amigos. Váyale comentando a las personas de esta zona. Que por la noche también estaremos en transmisión en vivo. Bueno, ahí estamos escuchando alguna publicidad que están mencionando ahí los amigos. Venta de comida. Bueno, aquí tenemos una falta en estos momentos. Es una falta que favorece al Rosario. Por allá tenemos a la primera del Rosario que tiene la oportunidad. Víctor Manuel Rodríguez Lemus, también, muy atento ahí con sus personales. Les está esperando... Bueno, es verdad, pero es San Juan de Dios, exactamente. Tenemos una sola, un solo reunión ahí que al final no se entendía, pero sí, era por parte de San Juan. Exactamente. Bueno, escuchamos la publicidad. Bueno, ahí teníamos a un señor que en un momento que conocemos como Chapin, Chapincito. El Chapincito, pero está queriendo pollo con pajada. Dice que él solo tiene pollo con pajadita. Bueno, ahí teníamos alguna publicidad. Seguidamente de que tenemos frente al convento allí. Allá se viene nuevamente el Rosario. Está recuperando, es el número dos que deja brincar ese balón. Ahí la pierde rápidamente, está recuperando en esos momentos. Se viene el Rosario aquí por la banda derecha. ¡Ole, qué bien que se la hizo! Es el número diez que estaba recuperando. Ahora se viene ese número veintiséis por parte del Rosario. Que trata de centrar ese esférico. Nuevamente se va ese número dos por la banda derecha. Quiere centrar. Allá la posibilidad. Vamos a ver qué pasa en esta segunda parte. Cero por cero el marcador. De esto continuar así, pues, estaremos definiendo en tiros de penalti. Sí, ya casi este tiempo, ya lleva la mitad del tiempo. Y esto ya casi huele a penales. En penales pura suerte. Exactamente. En caso de que nos vayamos a penalti, vamos a quedar con la cámara uno aquí en el mismo lugar donde está. Y con la número dos vamos a ir a grabar los tiros de penalti. Así que tenemos que tener ya preparada la cámara número dos para la grabación de los penaltis. Allá se viene una oportunidad. El balón nuevamente lo saca. Y por acá se viene San Juan de Dios por la banda derecha. Allá se ve ese número once. Pero el arquero está pendiente también nuevamente de la posibilidad. Allá se viene una oportunidad. Y ha pintado una falta. Creo yo que favorece al equipo visitante. Allá se prepara otra vez nuevamente es el equipo visitante. Exactamente es San Juan de Dios que se está colocando en estos momentos. Están preguntando a dónde están ubicados los corredores. Están atrás. Ellas tienen ahí las ricas putusas. Las pañadas tienen la comida hondreña. También tienen pollo con tajara. Y los precios son... Bueno, aquí puede haber una oportunidad. Está la posibilidad para anotar ese gol. Bastante peligro por el momento en este disparo. Si está bastante cerca de la portería. Y el portero tiene que estar vivo. Porque esos disparos son bastante peligrosos a este tiempo. Tienen que defenderse. Exactamente es el número siete que está colocándose para mandar ese disparo. Aquí creo yo que lo va a hacer directo al cuadro. Aquí tiene la posibilidad de San Juan de Dios ponerse en ventaja. Ahí tenemos ese número siete. Un disparo. Y peguen el travesaño. Bastante cerca estuvo de anotar. Allá se viene la defensa que manda ese balón. Ahora se viene el contragolpe. Vamos a ver qué pasa. Se viene el contragolpe en estos momentos. El número cinco maneja el balón. Allá se viene el pase en corto. Rápidamente es el número cinco que maneja el esférico. La pierde rápidamente. Aquí tenemos frente a la cancha. Otra vez el esférico está en posesión del equipo de casa. Ahí tenemos en estos momentos es el número veintiuno y el árbitro dice que hay una falta y en estos momentos favorece a San Juan de Dios. Es una falta que favorece a San Juan de Dios. San Juan de Dios está teniendo bastantes faltas. Exactamente. Como les comenté, amigos, hace unos momentos, si estos amigos se van a tiros de penalti, los trataremos de grabar desde acá. Porque, pues, con la cámara dos estaremos grabando de cerca los tiros de penalti. Es un procedimiento, ¿verdad? Estamos en compra de algunos equipos de transmisión para poder ya tener todo más profesional, ¿verdad? Ahorita, mi gente, pues, ya en las próximas grabaciones vamos a tener transmisión de video inalámbrico, ¿verdad? Con un radio aproximado de cuatrocientos metros para luego hacer la transmisión, ¿verdad? Entonces, por los momentos, es un procedimiento, amigos. Así que ahí tenemos el disparo que fue rechazado. Y, pues, este marcador continúa cero por cero en esta segunda parte. Me parece que están ya casi a punto de finalizar ya la segunda parte. Sí, ya casi está terminando ya, solo faltan un par de minutos para que termine este segundo tiempo. Y esto sí, se ve que se va a ir a penales. Exactamente, por allá se prepara ese número 26 que manda ese balón. La defensa que está sacando ese esférico. Un pase en cuarto. Ahí levanta el balón, es el número 9 que queda con el esférico por acá. Trata de centrar, pero le ha pegado espantoso al balón. Y la manda para afuera. Y nos vamos a un saque de meta que favorece al equipo local. Sí, San Juan des aprovechó un gol que en la falta pasada que hicieron, este, se salvó también, este, el Rosario se salvó de ese disparo. Bueno, pues, bueno, aquí lo dejamos con las comerciales de... Bueno, exactamente, por allá tenemos ya en estos momentos. Ahí teníamos la jugada bastante, bastante complicada, ¿verdad? Como les comento, amigos, pues, algunos inconvenientes, pues, estamos, pues, ya en estos momentos llevándole las... Las mejores tomas, ahí teníamos. Así que ya está listo, porque al solo terminar este partido, entre... La primera, Rosario versus San Juan de Dios, se lo viene. La primera, Beñadero versus El Dorado. La primera, Beñadero versus El Dorado. Bueno, ha finalizado, ha finalizado ya la segunda parte. Ha finalizado la segunda parte, esto se define en tiros de penalti. Bien, así que cero a cero, quedó este encuentro deportivo. Esta es la primera, Rosario versus San Juan de Dios, así que tendremos tanda de penales. Así que los capitanes, dirigentes de cada equipo, ir haciendo el listado de los penaleros, porque nos vamos a penales. ¡Suscríbete al canal! Bueno, parece que teníamos una complicación ahí con la transmisión, pero ya estamos de regreso, así que mi gente, toma regreso en un momento con la grabación, pero la transmisión en vivo queda siempre. Bien, ¿dónde está Chente, pues? Amarrándose los tacos, Chente, y viene Chente. Uno a cero, el marcador a favor de San Juan de Dios por el momento. Ahí podemos observar a Chente, que está ubicando el balón, ahí está el árbitro dándole las indicaciones. Bien, gol ahí, uno a uno. Llamamos a Alexander de San Juan de Dios. Ahí podemos ver a Alexander que se dirige hacia el punto penal para lanzarlo. El segundo penal de San Juan de Dios. ¡Lo falló! Y el llamamos a Andrés de El Rosario. Dos penales de San Juan de Dios, uno anotado. Y el segundo fallado. Ahí miramos a Andrés de El Rosario, que se dirige hacia el manchón penal para lanzar el penal. ¡Bien, lo metió! Gol. Dos a uno. Llamamos a Héctor de San Juan de Dios. Tercer penalero de San Juan de Dios, Héctor. Si lo anota, empata el marcador. Solo que con un lanzamiento más. ¡Bien, ahí tenemos a Héctor, pues! Parece que el portero se pone muy atrás. Es que el árbitro tiene que ponerse acá, el árbitro. ¡Bien, ahí tenemos a Héctor! Por ahí tenemos un pequeño incumplente. ¡Bien, ahí tenemos a Héctor con su lanzamiento! ¡Bien, ahí tenemos a Héctor! ¡Bien, ahí tenemos a Héctor con su lanzamiento! ¡Bien, ahí tenemos a Héctor! ¡Número tres! ¡Lo falló! ¡Bien, vamos a ver, pues! Dos a uno. Está el marcador. A favor de Rosario. Así que llamamos a Chumbo de El Rosario. Chumbo lleva una presión bárbara, ya que tiene que anotar. Para aumentar el marcador, estaría tres a uno. Esperando que sí el cuarto penalero de San Juan falla. ¡Bien, ahí tenemos! El Rosario, pues. ¡Bien, ahí tenemos! ¡Bien, ahí tenemos! ¡Bien, ahí tenemos! ¡Bien, ahí tenemos! Si Fernando falla, es ganador El Rosario. Y si lo echa, continuamos. Gol, tres a dos, el marcador. Llamamos a Ovidio de El Rosario. ¡Bien, tres a dos, el marcador! Ahí podemos ubicar a Ovidio, ubicando el balón. ¡Lo falló! Llamamos a Edwin de San Juan de Dios, quinto penalero. Se le recuerda que si Edwin anota, la presión la tiene Rosario que anotar. Gol. Bueno, sexto se puso bueno, señoras y señores. Así que define El Rosario. Llamamos a Denis del Rosario. Ahí está el desempate. Tres a tres está el marcador por el momento. Nos vamos al último penal. Si Denis lo echa, gana El Rosario. Y si lo fallas, continuamos en la tanda de penales. ¡Golazo! ¿Dónde está esa barra, El Rosario? Bien, así que llamamos a la primera, Belladero, a la cancha. Ahí observamos, Belladero, que va para el centro de la cancha, al igual que el Dorado. Ahí va el amigo, Wilito. ¡Saludos! ¡Oiga, Wilito! Llamamos al Dorado también, a la cancha, para dar inicio al tercer encuentro deportivo. Bien, así que perdió San Juan de Dios, señoras y señores, al igual que... ...y se estará enfrentando a su siguiente rival en la siguiente ronda. Así que, mi gente, continuamos con esta bonita grabación, con esta tremenda feria que se vive por acá en El Rosario, pues, transmitiendo en vivo Ediciones Mendoza Social. Es así como damos continuidad a las grabaciones, como les comento ahora, pues, con transmisiones en vivo por parte de Ediciones Mendoza Social. Vamos a hacer un corte, pero vamos a seguir siempre con la transmisión en vivo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Viva! 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 Sincronización Andrea Oroz ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Hasta los Estados Unidos Y ayer pues fueron de... De veteranos Hoy continuamos con el fútbol masculino Mañana fútbol femenino Y así que dejamos la banda de Colomuncagua ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Estamos disfrutando de estos encuentros deportivos en esta Comunidad del Rosario, en su Feria Patronal. Saludos para Mario Nolasco que nos está viendo, ya le vamos a pintar la carita para que quede calidad. Eso es lo bonito que se vive aquí en la Feria Patronal. ¡Gracias! 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 ¡Te regas el pollo! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Dímelo! ¿Dónde están los payasos? Bien, así que finalizó este encuentro deportivo entre el segundo a llegar al segundo deportivo 0 a 0 el marcador, ¿verdad? Así que nos vamos a la samba de penales para conocer el cuarto ¡Clasificado! ... de cont Nick ... ... ... ... ... ... ¡Vamos! 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 Palabras Arriba a todo el mundo a bajar La adicción es mi cosa Ella es mi novia pero no joven Y le está informando que Le ando Bañadero 1 a 0 Así que nos vamos Al quinto Encuentro de Porfirio Los Llanos de la Teresa Al cabrote Así que le tocaría pintar a Bañadero Si no me equivoco Bien, así que ya tenemos Los dos equipos en el centro de la cancha Tanto a los llanos, a la teresa Como El cablote, solo falta El árbitro Por ahí veo el árbitro que anda con un pinto en la mano Vamos a ver si él es el que va a llevar el encuentro Sigue El árbitro que anda con un pinto en el centro de la cancha El árbitro que anda con un pinto en el centro de la cancha La payasita La payasita Que tampoco usa chapú La payasita que con los exámenes de la cancha No quiere pagarla La payasita que con los exámenes de la cancha La payasita que con los exámenes de la cancha Que la payasita que con los exámenes de la cancha Y aquí para el pueblo Había un montón de gallinas negras Y se vinieron atrás de vos a a a a Si yo sigo en vez, te voy a cantar papá. ¿Qué cantas tú? Sí, voy a cantar. Sí. Ah, muy bien. Entonces, tú nos vas a demostrar que sí, es cierto. ¡Epa! 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 ¡Eli, vencente! ¡Déjame la prima! ¡Ale! ¡Ale! ¿Puedes a preparar entonces? ¡Sí! ¡Ostras ahí! ¡Sandé la soltera! ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¡Me siento que aquí mismo nos va a demostrar que sí, padre! ¡Oye! ¿Qué me faltó? ¡Oye! ¡A lo ver! ¡Pero qué me faltó! ¡Oye! ¡Oye! ¡Está bien! ¡Oye! ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Esta señora me pegó con un carlote! ¡Oye! ¡Oye! ¡Vámonos! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos! ¡Jámonos a ver! Vamos a demostrar que el día se mató Chorchopo a todos ustedes Vamos a cantar pero a todos ustedes Vamos a cantar una canción Que se canta con la boca Bien, como que se canta con la boca Si, si se canta con la boca la canción Oye, Nino, que cuente por un tío ¡Clan con la boca! Bien, se me está dando todo Después de ese corrazo que me dejó ahí con el palo Ajá, pero mira Vamos a cantar nosotros todos Así, dale Y como vos vas a cantar te vas a volver con la canción también ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya lo vamos a cobrar ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y vos vas a hacer bien Vos vas a cantar conmigo Y tenés que cantar conmigo ¡Vaya ya! ¿Qué es? Dale Dale, ahí está para ti ¡Muy bien! ¡La barrera hay que desorbe! La barrera hay que desorbe! ¡La barrera hay que desorbe! ¡La barrera hay que desorbe! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¿Viste cómo cantamos nosotros dos? Oye, es lo que le vuelve a repetir, ¿por qué es el rostito ahí? ¡No! ¡Esa era! ¡Esa era! ¡Esperame! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Cuenta coño! ¡Vamos putero! ¡Vamos! ¡De los nhưng! Gracias por ver el video 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 Así que vamos a cantar otra canción No te vas a enojar pero que esto es bien bueno Vamos a la siguiente DJ No te vas a enojar 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 ¡Juega! 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 No, 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 no te puedes decir. Ahorita vamos a hablar con DJ que te ponga una ronda calidad, que no lleve nada de A, nada de E, nada de I. DJ, todo se ha dado ahí, que no lleve nada de A, nada de E, nada de I, porque estas pampadas en los barcos. ¡Juega! ¡Vamos a otra ahí! Una sonrisa, una mirada. Abro los ojos, solamente está tu alma. Y si tú no estás, no se siente nada. ¡Oh, oh, oh! ¡Juega! 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 Oye, oye, oye Oh, qué buena rola, babo Buena rola te pusimos ahorita Oye, cómo qué buena rola Sigo yo con la Y ahora me salpan la O también No, 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 pero mira Ya ese fue yo del destino, ¿me entiendes? Si vos vas a estar renegando las opciones que nosotros ponemos Entonces canta vos solita Eso es bien, póngame una para mí solita Oye, pero no te vayas a estar metiendo, ¿oíste? No te vas a meter, ¿verdad? Ok, les voy a cantar una canción muy famosísima De mí para mí Como dijo él ¿Canto yo, poco? No, anda para allá Esta canción que Oye, cómo que canta muy bonito Oye, cómo que canta muy bonito Oye, cómo que canta muy bonito Hace para allá Me han dicho que suena para nada Y que el aire que respiro estaba Enclavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta Estoy de pie Y bien alerta Es otro acero A la izquierda Oye, cómo que canta muy bonito 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 Al sueño Dice que me andaran todas las vocales aquí No, si la idea es que te contó el abecedario a las 3 de la mañana, porque como a las 3 vamos a estar acá, vamos a durarle con todas las letras, pues. Oye, nada que me dejaste cantar, solo tú y yo con esas vocales. No, si te dejé cantar la última canción de Luis Miguel. Oye, el de Luis Miguel, de veras. Oye, 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 ¿quién te parece si pasamos con otro respetorio? Sí, porque tú eres buen cantante, mira, a mí solo la vocales, me tiraste. Ah, te presento, eres nuevo personaje, entonces. Bueno, bueno, pues, ahora sí, me le van a brindar un fuerte aplauso aquí al calentosísimo, al famosísimo, pero acuérdate que ahorita los va a deleitar con todas las nuevas canciones. A ver, a ver, ¿dónde estás? Vamos a ver con ustedes el famosísimo Pipo Pompón. Vamos, que sea, tú que hablamos con mi papá, muy bien. Pero eso, vamos. Oye, 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 ¿qué te pasó? Oye, levántate, ¿está bien? Oye, 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 levántate, ¿está bien? Vamos, levántate. Oye, 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 ¿te volviste la cabeza? Levántate, ¿qué te pasó? No, papá, tenía sueño, me quería acostar. Oye, sí, me caí. Me caí, te soya, pero te encuentras bien. Oye, oye, ¿te encuentras bien? Sí, sí, sí. Sí. Oye, oye, ¿de verdad te encuentras bien? Sí, sí. Oye, ¿lo quién es? Michael Jackson. Tú eres Michael Jackson. ¿Y nos vas a cantar la canción de Michael Jackson? Vamos a ver, DJ ahí, poniendo la música. ¡Muy bien, gracias Michael! ¡Suscríbete al canal! 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 con los camacos, a ver quién baila conmigo esta canción te damos premio ahí está ¿dónde están los niños? ¿qué tiene el premio? ok, que nos vengan tres niñas tres niñas, tres niñas, rapidito tres niñas más uno, tres, bien bueno, bien, 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 bien más uno está como chiquita para por una, medio, medio tres niños, tres niños tres niños tres niños, rápido, tres niños, tres niños tres niños para que sean los novios de las niñas ahí está desde el principio, DJ vamos a bailar y a quien mejor lo baile le vamos a dar premio, así que todos listos y ahí está ¡vámonos! esta canción les dio la cuenta va de vuelta ¡vámonos! ¡ah, eso es un niño que gira! ¡esos, dobles! ¡yupi, papi! ¡yupi, papi! ¡yupi, papi! ¡yupi, papi! ¡yupi, papi! ¡yupi, papi! Tu mi papi y yo mi papi Mi papi y yo mi papi Mi papi y yo mi papi Espera, 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 espera Papi, si quería el paño, guay ¿Qué pasó? No, es que... Pensé que quería el paño ¡Síganle, síganle! Papi y yo mi papi y yo mi papi Si tú tienes valor Sapa de carajo